¿Por qué no vas al lugar donde sitúa a Marcos y le ofreces una buena cantidad de dinero para que cierre la bocota de una vez? Fíjate que... Eh, puede ser, ¿no? Perdón, Alberto. Lo están esperando las modelos en la pasarela para el ensayo. Ya voy. Como te estaba diciendo, querida, no tienes alternativa. No tienes otra, más que negociar con él. No te preocupes. Esto lo voy a resolver yo. Sola y a mi manera. ¿Qué tal? Tú apareciéndote en ese estado en la oficina de don Gabriel. No, terrible. Bueno, y además, no debes renunciar. Es que no te has dado cuenta de todo lo que has conseguido desde que te contrataron. ¿Y para qué, Chela? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Lo que lograste con ese maquillaje es algo muy importante. ¿Tú sabes el dineral que le vas a hacer ganar a esta empresa? Bueno, y además, trabajo es trabajo y yo me imagino que lo necesitas. Sí, Chela. Pero mi dignidad va por encima de todo eso. A ver, ¿qué fue lo que te hicieron? ¿Me quieres contar? Ay, no. No, ya no quiero hablar más de eso. Pero sigo pensando en que lo mejor es irme. Está bien. No me digas nada. Pero escucha. Si renuncias, yo voy a lamentar muchísimo que te hayas ido, que se haya ido la mujer más linda de esta empresa. Y cuando digo linda, me refiero a lo que llevas por dentro. Yo he tratado con muchas modelos y mujeres hermosas. Pero tú fuiste la única que cuando se me acercó, lo hizo con sencillez. Y eso te hace valer muchísimo. Yo me imagino que por eso es que el ingeniero te tiene tanto aprecio. Ay, no me nombre a ese señor. No quiero oír nada de él. Ah, ya sé por dónde va el agua al molino. Es por él. ¿Por ella? ¿Acaso te interesa tanto Maritza Ferrer? Pues sí. Es que no estamos hablando de cualquier mujer. A ver, ¿por qué tuve que entrar en el bendito juego tuyo de la apuesta? Pero bueno, ya no podemos hacer nada. Y de malas que nos escuchó, pero ya, Marcos... Pero es que tú no entiendes, Charly, ¿por qué no la viste? ¿Por qué no viste? La tristeza que había en sus ojos, eso me apartó el alma. La vida es dura, mi hermano, pero ya se le pasará. Me siento muy mal. Me siento como el peor hombre de este mundo. Entiéndeme algo, Charly. Yo no quiero que Maritza sufra por mi culpa. Por tu culpa, Paco. Todo esto es tu culpa. Comadre, te saqué de ahí porque te veías. Muy mal. Si la prensa se entera que fui engañada por un médico farsante antes de hacerme la lipo. Ay, yo me imagino los titulares. Pero no pienses más en eso y trata de relajarte, ¿bueno? Espero que te sirva de lección, comadre. Y que te saques esa idea absurda de la cabeza de hacerte una liposucción. Porque eso es peligroso. Muy, muy peligroso. Maestro, le traje la aromática que me pidió. ¿Y cómo sigue? La verdad, estoy empezando a preocuparme en serio. Ya veo a los titulares. Famosa de modelo engañada por médico falso. Descubrimos a Regina Soler, famosísima modelo de los ochentas, viviendo la completa indigencia. Comadre. Tómate. Comadre. Comadre. ¡Ey! Comadre. Miércoles. Esto sí parece grave. Vete por el médico de la esquina y avísale a Juliana. Pero muévete, niña. Prima, te tengo que contar. Todo está saliendo súper. Marcos vio a la estúpida esta conversando con Alberto y creo que se tragó el cuento enterito de que los dos tienen algo. Ay, pero lo único que no me gusta de tu plan es que hayas hecho que Gabriel le quite el puesto a Marcos. Yo me quiero casar con el vicepresidente de la empresa, no con un auxiliar tuyo. Sí, madre, yo sé perfectamente lo que hago, ¿sí? Sí, además te dije que era temporal. Bueno, ¿y a qué se debe este mal humor? A que estoy harta de que la gente haga las cosas distinto a como les digo. Estoy harta de quejas, de eso estoy harta. Yo también tengo derecho a decir lo que pienso, ¿sabías? Mira, queridita, imagino que no tengo que recordarte que estás en esa empresa gracias a mí, ¿verdad? ¿O es que tengo que recordarte todos los días en qué condiciones y para qué te traje? No, no tienes que recordarme nada. Yo sé perfectamente lo que tú quieres y lo que yo quiero. Perfecto. Perfecto. Entonces vete. Por favor. Ahórrame el tiempo. No me lo hagas perder en estupideces. Vete a tu oficina, ¿sí? ¿Sabes dónde está la puerta, verdad? Tengo algo muy urgente que resolver. Tito Castañeda. Tito Castañeda. Aparte, yo no soy tan importante para Marix. O sea, tengo entendido que que le gusta mucho el tal Alberto ese. Mira, mira, mira. Tampoco te me vayas al extremo, ¿eh? Porque yo solamente te dije que los vi salir a almorzar y eso no tiene nada que ver. Yo también los vi a almorzar. Y aquí todo el mundo comenta que andan saliendo desde que entró la empresa. Entonces, no es nada nuevo. Oye, entonces estábamos atrasados en noticias, ¿verdad? Marcos, ¿te doy un consejo? ¿En serio? ¿Por qué no lo olvidas, eh? Pues no. No la voy a olvidar. No, si ella está interesada en Alberto, qué bueno. Pero yo me veo en la necesidad de aclararle las cosas. Ahora, si ella sigue pensando que yo soy un mal tipo después de que le diga lo que pienso, pues ni modo. Pero no me voy a quedar con esa espina. No, señor. Voy a buscarla. ¿Una apuesta? Esa debió de haber sido idea de Charlie. No lo defiendas, Chela. Fue una tonta haber pensado que Marcos estaba interesado en mí. Estás enamorada de él, ¿verdad? Pues, no hace falta que respondas. Ya lo leí en tu cara, Maritza. ¿Y sabes qué? Yo hace mucho que conozco al ingeniero Marcos. Y si algo te puedo asegurar, es que es una buena persona. Hola. ¿Y cómo van las cosas por aquí? Ay, nos vemos al ratito. Maritza. ¿Qué te pasa? ¿Por qué esa carita, eh? No, no, no. Ven, ven. ¿Qué te pasa? Cuéntame, ¿qué te pasó? Amor, ¿cómo quieres que esté tranquila? Si no nos reunimos con los japoneses, la competencia sí lo hará. Sí, sí, tienes toda la razón. Deberíamos hablar con ellos lo antes posible. ¿Los dos? Mi amor, es que no sé qué hacer. Aconsejame tú, mira. La verdad me encantaría, pero creo que mientras esté respondiendo por el puesto de Marcos y por el mío, no sé, yo creo que no debería irme de la empresa. Tranquila, no te preocupes. Gracias. Hablaré yo con ellos. Aló, Karina. Por favor, voy a viajar a San Joaquín. Que tengan todo listo para esta noche. ¿Alguna cosita más, mi amor? No, mi vida, gracias. Bueno, me voy porque tengo una reunión en la sala de juntas. Ok. Chao. Perfecto. Ahora tendré el tiempo suficiente para hacer mi jugada con Castañeda. Marixa, pensé que estaba sola. No te preocupes, Marcos. ¿Pasa? No. No. Prefiero no interrumpir. Luego nos vemos. Permiso. ¿Dónde estás? ¿Sí? Comadre. Comadre, necesito que te vengas ya para tu casa. Pues, Nilia, ¿qué pasó? Pues que... que tu mamá se puso muy mal, Juliana. Está muy mal. Pero bueno, en este momento está con tu padrino. Ay, Dios mío, eso era lo único que me faltaba. Dile a mi padrino que... que no se preocupe, que yo ya voy para allá. ¿Pasa algo? Sí, es que mi mamá está muy enferma y tengo que hablar con el ingeniero Marcos para que me deje salir. Pero Marcos, ¿por qué Marcos? Él ya no es tu género. Ay, se me olvidaba. Bueno, con doña Bárbara.